De la mesa Pa' que el conjuro sea brillante el hechizo debe deslumbrar Pa' mi esto es muy importante como mi ganas de zarpar El tiempo deprime el ingrediente, pues pasa tan rápido que ni te enteras Una mezcla que agrade hasta tus dientes, cuerpo y mente, despejados y comieras El tiempo es efímero, imposible de parar Y con esta receta lo puedes controlar Por algo es esencial, no lo dejes escapar, pues la magia está hecha La vio desciflar Superpoderes de segundo, pues yo quiero dominar las galaxias de este mundo y la oscuridad Soy un héroe de verdad, como Superman, pero no me hace falta capa para despegar Superpoderes son geniales para ser veloces, para el tiempo y poder ser un héroe Son muy buenos para espiar las voces, y esa diferencia me hace super héroe También necesito las ramas de raíz, pa' poder viajar entre dimensiones Ahora por el meta, antes por leones, si me hago una herida ya no deja cicatriz La rama de raíz necesito pa' vivir, es una receta que me haría más feliz Cada día pienso en que podría convertir, esos vientos del oeste me dirían Yggdrasil De cuarto necesito inspiración, que alumbre cada día mis entrañas Este alumbre todavía se me hace extraña, cada vez que escucho una canción Inspiración, te necesito controlar, a ver si puedo ir a tu vía Magia y emoción estarían en mi bar, por si de repente yo la hago poesía Ahora quiero meter la venganza y la traición, y eliminar el mal de esta sociedad Ya no veo nada más, estando en soledad, que la gracia y el perdón de la generación La venganza y la traición, como dagas peligrosas, que me hacen el más fuerte con su don Este arte corrosivo me hace seguir vivo, vaya cosas con el Judas y el Arpón Por último necesito una amistad, que me haga subir y no dudar Que siempre me acoja y me dé seguridad, que en él tenga un hogar Una amistad que dure eternamente, que me proteja, que sea mi abrigo Que no traicione, que me agrade y me caliente, tu ya no eres ese mejor amigo Ya con todo esto creo el hechizo, que me haga a mi vivir, poder caminar No quiero sufrir todo el daño que me hizo, requesca, sin pase, descansa a la par Mi venganza es inminente, no se puede detonar, espera y verás, mientras enciendo este puro El plan está listo para las almas tomar, y con todo ok, realizarle al conjuro